Es momento de hablar de especies en peligro y por qué estamos abordando esto porque la cadena trófica o la cadena a la que pertenecemos es importante que cada uno de sus eslabones funcione si desaparecen esta cadena se rompe y nosotros vamos a estar muy complicados en nuestro país uno de una de las especies más reconocidas que está en peligro es el oso hormiguero es una especie exclusivamente latinoamericana dado que sólo se encuentra en el centro y en sudamérica en la argentina habita en pastizales sabanas bosques y selvas desde jujuy hasta misiones hasta el norte de santiago del estero y de santa fe y posiblemente se puede encontrar alguna especie en corrientes pero es un animal muy solitario nocturno y raro que ha desaparecido ya de muchas zonas e incluso de áreas protegidas la tendencia de esta población es a desaparecer de hecho su presencia en centroamérica es histórica y anecdótica está en peligro de extinción y por eso se lo ha protegido en todo el país incluso fue declarado monumento natural en la provincia de misiones y de chaco sus principales amenazas son la deforestación de los bosques y selvas la caza y a pesar de que su piel y su cuero y su carne no tienen valor se lo persigue por curiosidad a veces por el peligro que representa para los perros de los campesinos y también se lo captura ilegalmente vivo para abastecer a coleccionistas privados una curiosidad del oso hormiguero es que cuando va a comer no rompe el hormiguero para poder volver a la semana siguiente y volver a comer o abastecerse de estas hormigas un detalle que tenemos que empezar a entender todos podemos vivir en armonía y en paz no rompe el hormigas un detalle que tenemos que ir a comer no rompe el hormigas un detalle de